bienvenidos como están este es jose de crear mi web en esta ocasión les traigo el unboxing del nexus 4 un teléfono inteligente que nos trae la última versión de android que se llama jelly bean este teléfono aunque tiene algunos meses de haber sido lanzado en el mercado aún es difícil de conseguir lo primero que notamos en la parte de afuera es que este teléfono ha sido construido por la compañía el eje que se ha asociado con google para crear este nexus 4 además hay dos versiones que puedes comprar esta versión que tengo mis manos es la versión de 8 gigabytes pero hay otra versión que te dará 16 bueno continuando con el unboxing como puedes notar viene en una caja negra con el logotipo nexus en la parte superior y lo primero que encontramos es el teléfono lo cual nos da una pantalla de 4.7 pulgadas de acuerdo a google que nos proporciona una resolución de 1280 x 768 continuando con el unboxing vamos a proceder y sacar los otros accesorios que trae esta caja acá está lo que es el manual y garantía y otros documentos bueno lo pondremos aparte para continuar acá está el cable usb y micro usb que va conectado al cargador que es este para poder cargar nuestro teléfono tiene la este teléfono tiene la posibilidad de ser cargado inalámbricamente pero para eso necesitamos comprar un accesorio de que vende google este es un accesorio para remover tarjetas de teléfono bueno y estos son todos los componentes que trae el nexus 4 lo único que falta son los auriculares pero por el precio que se paga no se puede quejar uno vamos a remover el plástico de la parte de atrás como pueden notar tiene una textura bastante llamativa y única también tiene vidrio en la parte de atrás y este es la parte del frente en la parte de abajo lo que observamos es que tiene dos tornillos para poder remover las tapaderas y el conector principal de cargador micro usb al lado derecho tenemos lo que es el botón de encendido y apagado como pueden observar y al otro lado está el contrador de volumen este teléfono se siente muy liviano a pesar del tamaño que tiene aquí pueden apreciar la cámara frontal que tiene la parte superior la conexión auriculares 3.5 este son la otra cámara con el flash el logotipo de nexus y cuando encendemos este teléfono lo que notamos es la rapidez con que procesa los datos y eso debido al procesador snapdragon y los 2 gigabytes que posee este teléfono lo cual no tiene nada que envidiarle a la competencia bueno esto ha sido lo que es el unboxing del nuevo nexus 4 espero les haya gustado y si les gustó no olviden suscribirse y darle gustar gracias por ver el vídeo nos veremos en la próxima hasta luego